Luego de un arduo trabajo, bomberos voluntarios lograron controlar un voraz incendio que se registró en el distrito de Santísima Trinidad del Paraná. Varios cuerpos de bomberos estaban trabajando con una compañía del CDBP también. Estaban trabajando Trinidad, Capitán Miranda, Colonias Unidas, Bellavista, Encarnación y bombero Fram que llevó a la tardecita para apoyo en esta situación. Bueno, hay focos que están avanzando, sí tenemos pequeños focos que son brazas o árboles que se están ya consumiendo, pero casi todo alrededor ya está controlado. Y lo que nos está sobrando ahora es reunir al equipo en el puesto de comando que es esta zona y reorganizar y creo que ya se van a estar los cuarteles y los bomberos dirigiéndose a nuestros hogares cada uno. Cada comunidad estuvo con un siniestro que sobrepasaron, las expectativas sobrepasaron también a los que están preparados cada cuerpo de bomberos, sobrepasaron la infraestructura que estamos teniendo. Creo que dio una fuerza de entender y cada cuartel, cada voluntario dio todo, sí lo último que pudo y está dando hasta este momento. Hay cuarteles que siguen trabajando, creo que al nordeste, parece que está llegando la lluvia, algo de gotas estaba lloviendo, así que estaba aplacando un poco el incendio. Lo que tenemos que cuidar aquí en adelante, ojalá el de arriba, le demos las oraciones y pidamos que nos manden la lluvia, ¿verdad? Y aparte de eso, tenemos que nosotros poner también nuestra parte, basta de quemas, basta de estar jugando con el juego porque ya estamos dañando, estamos dañando el ecosistema y estamos dañando el hábitat de los animales que están sobrando. Esto inició en horas de la mañana y terminó a altas horas de la noche mediante la cooperación de diferentes compañías, de los bomberos de diferentes localidades.